Música Mi mejor amigo me entregó al enemigo Mi madre se estampó con él En un corino troco como el sol Como mi sangre, como el viento de mi corazón Un kilo de fiel no he reclamado y nosotros Y sus cariños o saber Eso si no es tiempo de elegir La mayoría no llegaría a romper el cascarón Pero no es por protestar Si siempre es igual Vamos a prestar Y se preparó un poeta beatnik Siempre hay una opción Revolución o beatnik Mi porción ha sido la del gaucho perseguido Un trasnochado perdedor Que aún añora la revolución O por lo menos la ilusión de la revolución Y vos con pasos presurando En el camino del gallo Y yo mirando Se empobrando Como algo al llegar de él Y luego al lado de la mano Borrachos y secados No despertamos solos otra vez Pero no es por protestar Si siempre es igual Vamos a prestar Y se preparó un poeta beatnik Siempre hay una opción Revolución o beatnik Revolución o beatnik ¡Bravo Aurora! ¡Bravo! ¡Bravo!